A ver qué les parece esta canción. Saluditos mi gente. A ver qué les parece esta canción. A ver qué les parece esta canción. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó. Era quien yo adoraba y sin embargo me abandonó. Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos y horas felices que no tendrán. Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades, pero que hoy...